No necesito más de nada Me iluminó tu amor inmenso afuera y ven Créeme esta vez, créeme porque Créeme y verás, no acabará más Tengo un deseo escrito en alto, que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme porque Me haría una hora, ya lo sé Ay, tan espacio tú y yo Cielo abierto que ya Nos encierra los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora Que sea una vida, sea una hora No me dejes libre aquí de su dolor Mi nuevo espacio si ahora estoy yo te ruego Créeme sin más vergüenza Que esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro de mí Y te transformas en un cuadro Dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme porque Me haría una hora, me haría una y otra vez Si, entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Créeme sin miedo ahora Que sea una vida, sea una hora No me dejes libre aquí de su dolor Mi nuevo espacio si ahora estoy yo te ruego Créeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro de mí Créeme sin más vergüenza Créeme sin más vergüenza Créeme sin más vergüenza